mmm, mmm, mmm mmm, 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 mmm mmm, 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 mmm. Ay, a ver. Esto é... esto s está... esto empieza. Esto empieza a estar o no está. Mmm, 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 mmm. Esto empieza. ¡Ay! 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 Mi sensual voz. Esto empieza a estar... o no está? Y otra vez, porque tengo dos ventanas abiertas. Y vamos a cambiar configuración a SOURCE No, a 160 Para poder yo tranquilamente Ver el stream Pero sin tener la necesidad De Esto me interesa Sin tener la necesidad De De gastar a megas Que eso es jodido Vale, y por cierto Una tal Itaca Está en directo Estas No, no está Pensaba aquí Itaca estaba En Overwatch Oye, vamos a ir a A unas partidas ¿Cómo se llama esto? Venga, poca tontería ya Unas partidas de estas ¿Cómo se llaman? Arcade En Arcade Puedes conseguir Cajas Quiero cajas Porque en las cajas Hay objetos Y yo quiero esas cajas Y como en Uno contra uno Ya la tengo Y en 6 contra tres Capturar banderas Es una mierda Vamos al 3 contra 3 ¿Eh? Porque quiero cajas Para que me den skins Porque hay un skin De todo este evento Que quiero Y es la de Tracer ¿Dónde estás? Tracer Trace Trace para los amigos No Me cago en la puta Vale Y vamos a ver también Bueno Vamos a ver Nivel 1 imposible No puede ser que me cuentan Como un nivel 1 Vale Podemos elegir cualquiera Está bien El asunto Sí Zeniata Está Está good Está good 2 1 Vámonos Hostia ¿Eso qué es? Eso es una Una Widowmaker Uy Que también tiene un No, no, no No, no Vas a morir aquí solo Ah, pues no, no Vamos a ir con su compañero A ver Uf Estamos como muy mal ¿Dónde está? ¿Dónde va la May? May, protégeme Me cago en la puta Hostia Anda La tía va a ir a secar Con enemigo Pues vale ¿Un disparo? ¿Qué coño ha pasado? Overwatch Hola Lisa ¿Qué tal? Y así mirad Con Overwatch Es que quiero cajas Quiero muchas cajas Quiero cajas Para mí Para mi cuerpo A ver cómo están estos Congéralo 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 ¡Qué hijoputa! Pero no te ha servido No te ha funcionado No te ha funcionado El pudo cerdo Lo he intentado No está mal Oye Por intentarlo Está bastante mal ¡Ay! ¡Qué cabrones! ¡Qué buena temática! Elige a los campeones Y luego no puedes volver a elegirlos ¡Ay! ¡Qué cabrones! Me ha gustado mucho ¡Qué guay! Vale Yo no puedo indigir Ni a Ronhort Ni a Zenyatta Ni a D.Va Ay a D.Va Ni a Widow Make ¡Oh qué guapo! ¡Hostia! Pues me han hecho bastante interesante Esto de 3 contra 3 ¡Hostia! Me he intentado convencer Tanto a Erick como a Potti Para jugar aquí en hermanos de saque Está bastante guay Como tienen distintos mapas Se pueden hacer cosas guays ¿Enehmigo descubierto? ¡Oh! 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 ¡Hostia! Genji Que tienes a un hermano ahí Malvado Genji 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 que te matan Genji que te matan Genji que te matan Yo no soy muy bueno Aputando Me cago en la puta Si es que te lo he dicho Genji está ¡Oh! 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 Bueno Lo he intentado Ah Si has pillado Puedes rejugarlo Pues vale La temática está bastante guay Guay Perfecto Mira Mira lo que tengo No me lo he abierto aún Me lo he abierto Toblerón Está Está medio abierto Voy a comerme un poco Mientras que este Gordo de mierda Está por ahí Voy a comerme un trocito De Toblerón este Está Está súper ¿Ha hecho algo? No sé Ha matado un Genji Está uno contra uno Y este se puede curar Pero Tracer Se puede tirar Tracer en el tiempo Si la engancha Está muerta Mientras tanto ¡Oh! Buen Toblerón ¡Mmm! En zona de captura No me jodas Ya cago No se está saliendo Muy bien la jugada La ha dado No se va a recuperar En el tiempo Me gustan Sácala 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 Tienes que engancharla Al menos una vez Reflejos por cunos Tienes que tener reflejos Ahí Oh mierda Esto está más tenso Que el tanga De una gorda Macho Oh A ver Gordo de mierda Salgo Te lo digo En serio Que hagas algo Se arriesga mucho Ahora Cago en la madre Que te parió Se estaba arriesgando Mucho Tío Se estaba arriesgando Mucho La tenías La tenías Enfrente Te estaba besando De la barriguita Que tenías Podías haber lanzado Un gancho Macho Con soldado No quiero ir yo Healer Toblerón Te gusta lo que han hecho En este evento De momento Por lo que he visto Está bastante guay Las animaciones Y demás Están muy bien Y Y por lo que veo El mapa este Está guapo No está nada mal Bueno Es que se explica Vale A ver Que hacemos Lo bueno de todo Es que no puedo utilizar Ni a Tracer Y a Genji Así que Algo es algo No puedo utilizar A mi waifu Y al Vale Pero están por ahí Pero a soldado Si Perfecto Oye Oh Eh Eso no puedo Eso no puedo utilizarlo No lo ha utilizado Antes ese campeón Vaya Que estoy unido Que envidia Lo de chocolate No tienen por ahí Toblerones No tienen por ahí ¿Dónde ves tú? Bueno Hace falta que me lo digas Que digo No sé Bueno También es un poco Aquí Al centro Oye Venga va ¿Por qué no? Es de yo Se ve bien en el directo ¿Cómo se va a ver? Si lo he puesto en En Hostia Aquí viene un tanque Estamos jodidos Nos estamos concentrando Con el tanque Que no me guste esto Perfecto Ya está A tomar por culo Ven aquí Healer Uy Espérate ¿Por dónde se sube ahí arriba? ¿Cómo se sube? Oh Un cañón Qué guapo ¿Cómo se sube? ¿Esto qué es? Oh ¿Aquí dónde vive sombra? Oh Qué guay Qué pasada Oh Qué guapo Mola un huevo Ah sí Espera Sí, sí El combate El combate Iš Vale Muerta esta Ahora se ante falta Mi puntería certera Ahí está Que no he hecho nada Uy Quedado el micro Victoria Toblerón Por cada victoria Un Toblerón Y porque me ha muerto Y porque me ha muerto un Toblerón Tan guay por el 100 pepitas del caramelo Es súper guay A ver ¿Damos asco? Damos asco Un poco de asco Un poco Un poco de mierda Venga va Mmm Qué hijos de puta Han hecho lo mismo Qué cabrones Ah, perfecto Pues ya está Han ganado ellos a la mierda Y como son más mierdas Ganan ¿Quién se puede utilizar? Ah, Fala Es una mala persona La verdad es que Fala es un personaje complicado Mmm Toblerón Toblerón de la derrota Luego el de la victoria Fala es un personaje complicado No lo voy a utilizar Sino En tema mecánico En el momento como Como si fuera un puto desarrollador Que no los doy A la partida Por favor Es el tema de las explosiones No Es que ya lo sé Ya lo he visto muchas veces Ponme otro mapa No Pero claro Coño Qué blanca estás En Sombra Vamos con Con Oriza Y Bueno Es complicado mecánicamente Porque tiene explosiones Pero tienes que hacer daño Con las explosiones Para que esté bien Pero al mismo tiempo Es No apuntar Y te da igual Todo Es muy complicado Tío Una buena fara Te destruye la partida Una mala fara Lo único que haces Es un mosquito Por ahí dando vueltas Un tocamelotas Uh Uh Estoy jodidísimo Estoy jodidísimo Pero tengo aquí una Aquí me concentro Ah por este He muerto Mi healer Donde estaba Curando a esta tía ¿No? Ni bien Este es mi Mr. R13 ¿Qué tal? Ya que lo veo a mí Con esa ropa Con esa época de daño Bueno Estamos en un clima Fíjate A la A la A la A la Y van Vamos Sin apenas ropa Y están aquí En Antártida Aquí dices Bueno Me sigo preguntando ¿Cuántos dulces tendrás En tu cajón? Mira Te explico Aquí está mi cajón Quiere el libretro De los sueños Y aquí el rutel Aquí están los dulces También está La guía de Dragon Quest 8 El papá El rey maldito Y actualmente No tengo ningún dulce Me los ha agotado O sea, me los he comido todos Por cierto, sí, esto es un destornillador ¿Por qué está aquí? Porque a lo mejor a veces tengo que destornillar cosas Es importante, ¿no? Os hago un turbo en mi casa mientras estoy aquí Mientras estoy aquí esperando a que Yo que sé, hagan algo Porque son dos healers No, es una persona contra... Exacto, es que no sé qué coño hacías Desde un principio Tú curaré todo el rato porque será Tú te podrías transformar un poco Podrías cambiar la pistola de vez en cuando Ya, no, por culo Victoria de Tomberlón Me han resucitado en el último momento Vamos con mi waifu Vamos con mi waifu Go, 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 waifu Vamos a ver qué mierda puedo hacer Tomberlón de victoria Y la agüita de victoria Vámonos Y ya está A ver Cuánto tiradora, ¿eh? Oh, sí le he reventado la cara Pero se ha curado la mierda esta O sea, se ha tirado el potingue este Asqueroso Mira, mátalo, Genji Tú matas, tú haces cosas, ¿no? Con tu dulce y bonito trasero metálico Estás tú solo Bueno, como os iba diciendo Y por aquí arriba Ya ve que se vea Por aquí arriba tengo la colección de videojuegos Parece que tenga aquí un sol Pero realmente es Es la luz de mi habitación Aquí tengo Mira, aquí Mira, espérate Mira qué bonito Ahí está Aquí tengo el Dragon Quest Ahí el Dragon Quest El Monster Hunter No se ve A ver A ver Monster Hunter Gen Age Que No, es un mal juego Pero Vale El 4 lo tiro muy para arriba Y bueno Pues aquí tengo los de Wii Aquí los de RDS Aquí algunos de PC Que por cierto Por aquí está El Legacy of Vault Of The Vault Of The Void Perdón No Bolt Pero bueno Lo pronuncié mal Y ya Bueno Ahí se me queda en el cerebro Y hay que elegir otra vez Jun'Rat está bastante guay Y luego tengo la presión 2 y demás Como no habláis Y no decís nada Pues yo qué sé Pues hago un tour Ay, el tobleón de la derrota Se me ha olvidado Después Doble Torreón Dobleón EA A ver cómo funciona esto Vale Te he visto, campeón Estás para abajo Míralo Ayúdenme 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 Coño Llegas muy tarde ¿Quién me estaba curando? ¿Quién me podía curar? Ana Llegas muy tarde, tío Pero bueno Podéis hacer algo Os medio curáis Cúralos y eso, ¿no? De todos estos juegos Hay alguno que tuviste saltas Después de estas ideas Pero luego terminó asqueroso Y no te gustó Sí Sí ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me acuerdo del nombre Éxate lo que te digo Bueno, alguno que otro, ¿eh? Pero bueno Pero bueno ¿Dónde estás? Era un ADS Pero Lo tengo aquí Sí Aquí está A ver Este ¿Por qué preguntaréis? ¿Uno era de One Piece? Bueno, aunque me guste mucho el manga Los videojuegos pueden ser malos Y el Ultimate Cruiser Special Que luego está el Special 2 Me lo compré Porque me encontró El de la Wii U Ay, de la Wii U Madre mía El de la Wii Me encantó Y al encantarme Este juego Pues dije Pues ahora lo tengo en la DS Y tengo los dos Al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? No vienen los dos Al mismo tiempo Hubo unos Una bajada de frame rates De la hostia Pues se tomó que no Una bajada de frame rates De la hostia Y encima Pues te metían Lo que viene a ser Lo de Ace Lo que viene a ser La guerra de Magic 4 Por ahí en medio Y dices Pues vale ¿No? Tampoco fue nada El otro mundo Es un buen juego Sinceramente Pero toda la mirada que tiene Prefiero volver a la Wii Fíjate lo que te digo Y me decepció bastante Luego cuando vi que tenía que comprarme Otro juego para jugar Le dije Mira, sabes que No sé Vete a la mierda Porque yo tenía la expectativa De estar cagando Y jugar a ese juego Con mi DS Perdón Con mi 3DS Y no fue así el caso Uy, le he dado Le he dado, por cierto Sí, guapa Sí, guapa Me han atacado Me han atacado Para la espalda Tío Eso es muy ruin Eso no puedes hacerlo No, sí que puede Lo tiene Lo tiene Lo tiene reventa Oye, ¿qué pasa con Humble este? Que parece el puto amo Hace unos disparos Que no fallan Eyectando Y estás muertísima Mujer Pero bueno Toblerón La putada de Toblerón Es que poco a poco Se va haciendo más pequeño Con lo cual Que la superficie De De agarre Es menor Y al ser menor Tiene menos sitio Para esto Y al hacer calor Se te deshace Y se te pegan las manos Y es una mierda Entonces puedes encontrar Los mejores Y los peores Videojuegos Esa mierda Le tenía demasiados juegos Hostia Imagina ser No sé cuántos juegos Sacaron Imagina ser Pero Si sacaron tantos Era Porque la producción Era súper barata Y yo Vendían una barbaridad Para sacar un montón No sé por qué Tío Uy, que he visto por ahí ¿Qué es eso? Oléjate de mí Te las has comido, eh Se las ha comido, eh Mira, bueno Joder, no hay ninguno A ninguno le he dado No me gusta Estamos muy mal posicionados No tenemos healers No tenemos mierdas Uy, pues una gamba, eh Ha matado un mono De un solo golpe ¿He visto lo que acabo de ver? Hostia Uy, a cagar ¿Cómo me ha matado? Ah, por la puta trampa La puta trampa, tío Me ha matado Hostia, qué buena ¿Ves? Sol 10, hijos de puta No me jodas Pero lo he visto Mira esto Pum Dos toques Y por la espalda Y en el cuerpo Que dices Bueno Buen balance, ¿no? Llego a terrestre Y ahora de saludos Perseo, ¿qué tal? No llegas tarde Llevamos 20 minutos Tenemos tiempo Yo me quedo a sacar cajas Por ejemplo Vais a ver Cómo subo a nivel 60 En este directo 160 Ojo Y a ver si consigo una caja Bueno Que se decía Antes de empezar la partida Quiero esta skin Esta la quiero Si os fijáis Tengo Todas las skins De Tracer Super legendarias Excepto estas Porque no me tocaron, tío Y no tenía Las monedas suficientes Como para cogerlo Ay Pero bueno Ahí se quedan ¿Qué me van a hacer Con las skins? Que Tengo algo especial Un icono especial Que tengo Ah, este De la temporada ¿Qué van a hacer con las skins Que no puedes comprarte? Como los Juegos Olímpicos ¿Cómo va a funcionar esto? Cada año Cada vez que hacen Juegos Olímpicos Te van a sacar skins Y encima Puedes comprar estas antiguas No entiendo ¿Qué tal el día? Agotador Agotador ¿Cuántas horas he hecho Al reward ya? Una ciento y pico Tranquilamente A ver Si vamos aquí A perfil personal Aquí pone 74 horas jugadas Pero para entidades rápidas Luego contra ella Cero Actual dos horas Se ha jugado muy poco Aquí 9 Aquí 4 Espérate 3 A competir 3 27 27 horas O sea Ciento y pico tranquilamente Pero digo Ciento y pico tranquilamente Porque también No estoy buscando partida ¿Por qué no estoy buscando partida? Porque también con Con amigos y demás Nos metemos aquí Lo que viene Hay 4 putos mapas Hay 4 putos mapas Y me tiene que tocar Dos veces El antiguo Me cago en la hostia Y seguidas Yo que sé Y yo Eh pero Esta partida está usada ya Ya han utilizado D.Va Mierda Mierda Pero bueno Buenas Portumán ¿Dónde está la gente? Ahí va usted Coño Estoy solo ¿En serio? Espérate Que está el otro ahí Uh Le he dado En toda la cara Uh 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 Que miedo Me ha dado Se supone Que ahora los eventos Se repiten Tipo La de Halloween Al año del gallo Etc Etc Ah Bueno A ver A ver como le sale la jugada Porque el primer año Lo que ha sido fantástico Pero tienen que mantener el ritmo Y claro Es que han puesto las expectativas Super altas Y a poner las expectativas Super altas Estás Jodido Tener las expectativas Super altas Ah ya está Hemos terminado Pues ya está Hemos terminado Tener las expectativas Super altas La gente espera Como yo Por ejemplo Eventos Más tochos Y más guapos Cada vez Cuando sacan el evento Por ejemplo De De A ver que jugada De destacar De hecho Porque el tío Se ha quedado solo Sin querer Bueno sin querer No se ha quedado solo El pobre Y mira como calcula ahí La dist Mira como calcula ahí Míralo Míralo Oh 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 Bueno Good Vamos a salir de aquí Tranquilamente Porque no tengo ganas Yo de Ehm No sé ahora mismo el nombre Cuando hicieron el Harrowing De puta madre El evento que hicieron O sea Lo que viene a ser La tribulca Una pasada Claro Luego sacaron No me acuerdo Cuál fue No me acuerdo Cuál fue Creo que sacaron No sé cuál sacaron Pero hasta que no llegó Navidad O por ejemplo No llegó Ehm Lo que viene a ser No me sé el nombre Lo de Los recuerdos lejanos Estos de que Atacan en Londres Y todo el tema No se Oh oh No mapa No se vio ahí Lo bueno Parece que va como Temporadas Dependiendo del evento Lo que sea Le meten más caña Y que otros Por ejemplo El año del gallo Con la captura de banderas Fue una puta mierda Lo siento mucho No me gustó Vale Ehm A ver Bueno Porque no Nada Tira adelante Es probable que no Que no van Como el LOL Y hay skins Que solo Se habilitan En el mundial De fútbol Y cosas así Hay skins Que se habilitan En el mundial De fútbol En el Overwatch En serio Ahí en el Overwatch Echen Oh que guapo Hostia Que están ahí Pero que me estás contando Ya está Ha muerto uno Estupendo Muy bien Así me gusta empezar Ah por aquí Puedo ir Espérate que este campeón Está jodísimo Hombre si coges a uno Estaría muy bien Oh 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 Ven aquí campeón Oh Porque te has puesto A la mierda esa Que si no No Oh que lástima Nos atacan por la espalda Nos atacan por la espalda Y me he retirado Porque sabía que nos atacaban Por la espalda Y al final Nos han comido Siendo normal Como te gustaría Que fuera el nuevo Del Lord Que han dejado caer Se llama Hammond Creo Y tiene algo que ver Con Winston Yo quiero que sea Un mono No un gorila Winston es un gorila Yo quiero que sea Un mono Un chimpancé O sea Un mono No sé Un chimpancé No me gustan más Los chimpancés Quiero que sea Un chimpancé Uff Lo he elegido Último segundo Un chimpancé Estaría de puta madre Tía pero esto No lo pueden hacer Dios Es como una barbaridad ¿No? Este mapa es como Muy mono de todo Pero solamente vemos Estas partes Estoy jodido ¿Verdad? Estoy jodido Uff Están por ahí Si eso Aquí me va Para la espalda Pero no sé Qué intenté hacer Pero bueno Muy bien Macri Estoy muerto Bueno pues nada Parece que nos ha atacado La élite De la élite Yo lo entiendo Ellos matan Y nosotros no Pues no No entiendo Cómo funcionar El juego Yo disparo ahí Y doy el objetivo Ergo Tiene que Tiene que morir En algún momento Pues no hace No No muere Ahora todos somos una mierda No quiero saber nada No quiero saber nada No quiero saber nada No te he parado los pies Joder Qué hijo de puta tío Cómo se lo sabía Cómo me ha visto Espérate Que esto es peligro Hijo puta Pero Pero Ah vale coño Está Lucio Para ir dando vueltas Y decía yo ¿Por qué no te mueres? Es que está Lucio Pues estoy jodido ¿No? Hijo puta Hala Ya empiezo a insultar Diga apestamos ¿Por qué me dices esas cosas? No me digas esas cosas No Voy de muerto No me digas esas cosas Joder Que me lleres mis sentimientos De gamer Me dice que he apestado Y eso que me he duchado hoy ¿Sabes qué? Súper tablerón A la T de golpe He sacado Lo que se va ¿Pero subirás el directo? Sí No te preocupes Te puedes ir tranquila Esto se lo sube Voy a meter a YouTube Porque tenía un directo Que resumir Y me gustaría Saber Uy que ha pasado Me gustaría saber Si se ha subido Pero en modo privado Porque una vez YouTube Fue muy inteligente No, YouTube no Pero Digamos Quise subir un Resubir un Voy a saber el nombre ahora Visto, visto, visto Quise resubir un Un directo Así que ahí hice Cualquier tontería Tal cual Espérate Concentrate Que estoy pensando En demasiadas cosas Quise resubir un directo De no me acuerdo Cual fue Y dije Vale, pues Saco lo mismo de siempre Que se suba a mi canal En modo privado Y que no sean Particiones de 15 minutos Porque no tengo No tengo ganas De De subirlo en 15 En 15 minutos Que fue una locura ¿No? Así que Digo Bueno, vale Hola Hola, hola ¿Qué tal? Hola, hola, hola Oh, que ha muerto Venga, cúrame Majo Bueno, pues Como no quería Que eso ocurriera Pues lo puse todo bien Y a la hora de subir Cuando me levanté A la mañana siguiente Vi que tenía Un huevazo de vídeos A 15 minutos Cada uno A 15 minutos Cada uno Y me cago en tu madre Robot Hombre bicentenario A ver Y ya está Y Vale Y estaban publicados Todos Y algunos tenían Como 20 visitas Una cosa así O sea Hay gente que se tragó Los vídeos No sé por qué Y yo dije Mierda Y empecé a borrar todos Y lo volví a resubir Se le fue la pinza También es verdad Podéis verlo en Twitch Si queréis Pero bueno En YouTube está ahí En Twitch Dice que Va a ser un Conejo O Tracer ¿Conejo? El nuevo Vamos ¿Conejo? ¿En serio? Tendrás que Acabar Que no pare La música ¿Puedo ir por aquí? Más o menos Has visto que puntería tengo Madre mía Dale, dale, dale ¿Has visto que puntería tengo? Madre mía No le doy No le doy No le doy Me pongo nervioso A los furry Les va a morar Tera Que hijos de puta Ya estés pensando en mí Esas mierdas ¿No? Dale Ah, hay casa ¿Cuál es tu personaje favorito De Overwatch? Tracer Es el más típico ¿Qué quieres que te diga? Si me preguntas Yo te respondo Si no te guste mi respuesta Es que no eres de mente abierta Eso es verdad Más o menos Tienes que Tener un poquito La mente abierta En muchas cosas Y parece ser que Uy Has puesto un graffiti Yo también Parece ser que El mundo no es así Pobres gatitos Oh, los he visto Oh, Dios mío Me han puesto discordia Gracias Uh, hijo de puta Oh Casi, pero no Ojo De puta madre Vale Necesito curarme Pero mi curandera Se ha ido a la mierda Eh Voy a ayudar Voy a intentar hacer Todo lo posible Le he dado Oh, el stun Hijo de puta Pero no ha muerto Gracias a mi stun Eh ¿Te mola el dobleaje de Overwatch O eres de los quisquillosos? Me mola el dobleaje de Overwatch Lo que no me gusta Son los acentos Cuando yo Cuando yo Escucho Eh Lo que viene a ser Overwatch En versión original Me encantan Los acentos Que tienen cada uno Me encantan En lo que vienes En el doblaje en español Fatal Está muy bien Está muy bien hecho Me encanta Es una pasada Es muy bueno O sea, no tengo ninguna queja Pero, bueno La queja es esa Es los acentos Que me parecen Mal O sea, me parecen que deberían Ya han puesto la mierda ¿No? Ya han puesto Con la mierda Oh Hija de puta Es que no le hace falta Apuntar, tío Madre mía Qué asco Se va a hacer una triple ya sola ¿Sí o no? Y ale Es bastante asqueroso Pero aunque ellos tengan Lo que viene a ser En la victoria En la puerta Como nosotros Eh Han eliminado Tres muy buenos personajes Mei Que por cierto No me voy a pillar Porque No sé Prefiero ir con este Mei Farah Y Mercy Que podríamos hacerlo nosotros Ahora eso Pero no No parece que vaya a ser el caso Porque creo que nosotros También Mercy Eh Nos la hemos quitado También de encima Me han puesto discordia Ah Que ellos también tenían La mierda esa O sea Tenía Toma sanación Ahí hay De la sanación A ver Perfecto Perfecto Ya no tiene sanación No le doy ni una No le doy ni una Oh Ven aquí Compañero Uh No pasa nada No pasa nada Tiene discordia Lo estamos viendo Y tú tienes la Buena sanación siempre Así que Oh Que bueno Tío Venga Campeones Si La que se ha hecho Prácticamente Sin Sin dar a nadie A ver Ahí me ha echado Ahí Vale Ahí lo ha hecho bien Es que estás a un punto de vida Bueno Sí Mira Ese le he dado Ese tío Sé que le han dado Pero No sé No le da O sea Vale Me explico No siento que le de Vale Pues ¿Qué hacemos? Tengo que ganar Tengo que ganar Tengo que ganar Vamos a hacer una Una captura de bandera No me No me convence Pero bueno Conocido contigo Hay grandes actores de doblaje Ramón Langa Soldado Soldado Y Bruce Willis Pero los acentos fallan Aunque no sé Que calibre Quería con Tracer Un típico acento Inglés ¿Te hace conocimiento Inglés? Te hace conocimiento Inglés No sé por qué Me da Imaginé con una taza De té Y la bandera En la tierra Del fondo Estereotipos Es lo Es como se mueve El mundo Claro Si ganamos unas cosas Perdemos otras Es súper rojo Tío Parece un inglés Es un poco Si no Uy Que hay premades Y todo Madre mía Aquí la gente Quiere ganar Pues que como quiere ganar Me cojo a Widowmaker ¿Te imaginas? La polla Obvio Me podría coger Symmetra Está por ahí También Pero vamos a cogernos Un Un Runhorn No, un Winston Que no tengo ganas de apuntar A ver el C La verdad Uy mira Este va a tener su estrellita Aquí hay mono Faltan dos niveles Porque llegas al 100 Y luego al 101 Te dan la estrella Eyy Que mono Le puso bandera ¿No? Ah si vale Como hemos metido con Oasis Oasis está en Rankeds Pero bueno A ver que tal No se El tema del doblaje A ver Cuando Hacen un doblaje De cualquier película Cualquier juego y demás Bueno Ahora Pero antiguamente Ahora Ahora más así Lo hacen muy Como muy al detalle No lo hacen Porque sí Vale O sea no Oye vaya culo tiene ¿No? Orisa No lo hacen porque sí Tienen un porqué O sea Dice Esto es así Esto es asá La disrupción es así Uy Hija de puta Aja Oye Basta ya ¿No? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo? Vale Gracias Oye Alguien me cura Ven aquí Majo Ven aquí Ven aquí Ya está A ver Vamos un poquito Fuertes Vamos con Diva Con la policía Ahí Eso es muy asqueroso Tío Eso es muy asqueroso Bueno 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 Es que no puede Ni acercarme Tío Ah Campeona Para abajo A ver Cuidado 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 Ahí te he visto Ahí te he visto Ahí te he visto Ahí te he visto Perfecto Racha de asesinatos Bien Curita It's time eh It's time to decapture The band The enemy El destruye tanques Lo llaman aquí Ah Listo Aquí estamos Este lugar Del mapa Verras Oh lo tenemos Hay que defender A muerte Mientras un compañero Nuestro se va Hay que defender Esta muerte A ver Travesar el iris Mira como viene corriendo Ahora Míralo Míralo Llegas Hijo de puta Espérate Por aquí hay alguien Ahí estás Perfecto Vamos ganando Hombre Ripper ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me ha dejado Ah campeón El tío Uh La verdad es que sí Deberíamos defenderlo Pero hemos pasado Completamente de él Oh lo han matado Venga Seréis corriendo Y me acerco ahí Tranquilamente Para venderla Como si no pasa nada Ale Hay que correr ¿No? ¿No podéis matar a la policía? Pues sí Han podido matar a la policía Por cierto El actor de Blas En el castillo De Tony York Es el de Homer Simpson Mira pues eso No lo sabía ¿Has visto como? Es que lo hacen tan bien Que dicen Este es este Este es el otro Y dices Hostia pues No me Había rescatado La verdad es que Algunas veces sí Alguno que otro Dices Tu voz me suena Ya sé quién eres Pero hay algunas voces Que dices Es que ni hablas A ver quién tiene más aguante Eh hija de puta Tú Oh 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 Hijo puta Bueno ya está Me he distraído No lo he visto Se la quedan Se la quedan No podemos pasar La han hecho bien aquí Se la quedan Hostia Un Reaper Un Reaper salvaje He perdido Ah Qué pena ¿Qué dice mi Mobridge Sobre el asunto este? A ver Uy 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 Que se me cae el móvil Eh Vámonos Ahora vámonos A ver Mmm The Just Your Rain Hababas ¿Qué haces campeón? Soy la policía No puedes Hostia No 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 Ya está Captura si podéis Lo van a hacer ¿Verdad? Lo capturan Uff Han estado ahí Han estado ahí A punto Que capturan Que capturan Que capturan No si al final Esta mierda Mola Te jode No Íbamos bien señores Íbamos estupendamente Paso de ti Ven aquí puta Vas a morir por tu compañera Eh Así me gusta No Mierda Exactamente la idea El enemigo ha capturado He intentado Yo que quieres que te diga Espérate Un nerd disc Pero Eh A correr Onda mira He matado a alguien Oh oh Hijo puta Eh eh No 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 Que pena No se me da bien esto No se me da nada bien Míralo Ahí saltando Criéndose el amo del mundo Te viene un rip Y te revienta la boca Oye me gustaría Ganar una partida Para tener otra caja Fíjate lo que te digo ¿Has visto que guay? Esas son esas cosas No al menos tenemos más Acción en estas partidas Que las de 3 contra 3 Oye Mercy Basta Eh Tu 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh que hostia El metido ¿No? Ajá Ya no tienes a nada Que curarte Oh No tienes No tienes No tienes No tienes Ya ha muerto Por cierto Ha caído Al vacío Ah no ha caído No ha caído Te vas a morir Y ahora con las reglas Quieto Quieto No 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 Este tiene el ulti Este tiene el ulti Me cago en la madre Que te parió Bueno Hemos llevado la bandera Oh Oh Pues Ya está Ay Bueno Tampoco voy a estar Mucho tiempo En directo O sea Una horita O una cosa así Y para casa A ver si puedo conseguir El Hostia Que está aquí Orisa Me he dado cuenta Quieto 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 Oh 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 Le he destruido Perfecto Mira bien Dos en dos Buf Tenemos que hacer Una muerte súbita Si eso No tengo No tengo ¿Cómo se llama esto? Lo que lo protege Me cago en la puta Me voy a coger Iba a coger esa Iba a coger esa curación Tío Genji 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 Ahí va a escribir A derecha Back back Genji Genji Y paso ¿Por qué? ¿Para qué? Ya está Winston aquí Protegiéndolo A ver Tengo la ulti Tengo que lanzarla En su momento Tú verás Tú verás Somos dos tanques Contra ti Tiempo extra Empate ¿No? Por lo que veo Empate Bueno Prefiero empate Que no perder Gigi La verdad es que Ha estado de puta madre Este juego Ha estado muy bien Víralo A ver ¿Qué has hecho? ¿Sacan la ulti Y ya está? No Aún no Aún no sacan la ulti Qué buena Por Dios Qué buena Oh Tu hermano gemelo Oh Qué buena Hace así el ratón Oh Lo mueve así todo rápido Para aparcar más Más rango Eso no lo sabéis vosotros Pero es cierto Si haces así Rápidamente con el ratón Prácticamente El disparo triple Que tiene Genji Se hace más Es más amplio Porque no sé La gente es así A ver 45 minutos Intento conseguir esta caja Y fuera Desconocido Tiempo de partida Madre mía Bueno Tiempo de partida Tiempo de búsqueda Oh eh Mira la caja doradita Clarita no Es negra Mírala Súper guapa Tío Las cajas son súper guapas Están muy bien hechas ¿La abro? ¿La abro? ¿La abro? No Vamos adelante Al final de directo A ver si consigo esa caja A ver si consigo esa caja Y estoy a nada De subir de nivel ¿No? A ver Espérate Perfil personal Sí Estoy a 2000 Para subir de nivel Como os gusta ¿Eh? Ábrela con G Con P Ay no 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 Hasta el final de directo No encuentro partida Tío Tienes una skin nueva No No tienes Esta la quería yo En navidad Pero al final pasé Me la podía haber comprado Pero me la voy a pasar No 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 lo voy a dar Hasta que no termine directo No pienso darle con la ulti Con Con O sea no pienso abrir la caja Que por cierto En la beta me tocó El muñeco de paja La skin esta En la beta En las primeras cajas Que me dieron Y aquí he tardado Pfff Horas en conseguirla Aquí no sé por qué Cuando me sacaron del juego O sea cuando Cuando estaba en la beta Eh Tanto cerrada como abierta Eh He vuelto ¿What? ¿Y eso? Oh 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 Y es de día Bueno Eh Cuando conseguí lo que viene a ser La beta Me tocaba un montón de skins Pero 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 de las tochas Cuando conseguí el juego Casi ni una tío Empezaba a abrir Y Y Y ni una tío Y es que no daba ninguna Eh Decirle a la persona que va a la caja negra Dime que no has terminado uno Si la caja negra Es las cajas de estas de De Overwatch Son las cajitas que tiene Overwatch Para ti Para que Puedas Eh Disfrutar De 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 La expectativa De Eh Obtener una Skin legendaria Quien no va a tocar What happened Hasta ahora He ganado Una Tres contra Tres Y he perdido Una de Capturar Bandera Este día Qué guapo Tío Voy a ver Este mapa De día De puta madre Nadie va a ir a la puerta nadie quiere la puerta oeste no, este depende de donde esté el norte a ver vamos a campear a Call of Duty escucha a alguien por aquí, míralo míralo, míralo voy a pasar yo por aquí qué ha pasado a correr tengo la bandera oh, hijo puta qué hijo puta, tío oye, está alguien de ahí, Super Pole Ranger míralo, a ver si lo vemos aquí en un momento me estaban viendo, tío, eso es muy de mierdas, ¿no? no, es que si no te pueden capturar la bandera bueno, pues que se jodan no que sé si me pueden ver por dónde voy no te digo sin ninguna partida ¿alguien se había ido? ¿en serio? del equipo enemigo pasa que a lo mejor estos mapas son un poco complicados a la hora de capturar a la madre que te parió ni se te ocurre, ¿eh? mira la sombra intenta hacer algo, la pobre espérate, sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí sal de ahí, te prometo que reviento ¿lo ves? te lo he dicho yo no miento yo puedo ponerle todo cosas que al final no pueda cumplir pero yo no miento y os prometo que ganaré esta partida a ver ¡uh! 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 coño, qué susto la pobre venía con toda la fea oye, ¿quieres un poquito de... ¡puh! te meten en toda la hostia están todos aquí parados ¿qué les pasa? oh, qué esquive le he metido agachándome, tío a correr a correr a correr a correr a correr oh, oh, oh llegó he llegado ¿qué le pasa? se queda parado ¿por qué se queda parado? ¿qué les pasa al equipo enemigo? ¿dónde vas? ¿dónde vas? negro, ven aquí no, no va por ahí ¿qué le pasa al equipo enemigo? está tonto hostia, me están dando tonto lo... a correr ¡uh! uy, estoy por aquí en medio es en plan muy inteligente no soy ¿qué le pasa al equipo enemigo? esto ni es divertido, tío ¿qué pasa? ha marcado un punto hostia, joder el único que estoy haciendo las cosas es aquí, soy yo ¿qué pasa? he sido muy imbécil y lo he hecho demasiado pronto y podría haber marcado un punto corre, 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 corre me vas a matar a mí pero a mi compañero no jajajaja yeah me vas a quitar un logro pero me importa una santa mierda yo quiero la caja ¿qué ha pasado? esto no es ni así ni ha divertido, tío no entiendo qué ha pasado aquí hostia, hay una escoba de oro mírala obviamente el único que ha hecho algo ha sido jugada no no entiendo lo que ha pasado aquí la ha pillado, luego me ha pillado a mí me estaba curando a la otra le he metido hostiacas y poco más si no hubiera escúchame es que a lo mejor no había gente si no hubiera eso era imbécil es decir al milímetro salgo corriendo hubiera capturado la bandera hubiera llegado me hubieran dado un logro porque hay un logro de conseguir héroe misterioso vamos a intentar uno contra uno es muy largo no me gusta nada es que puedo perder a la mierda vamos a intentar divertirnos uno contra uno tenemos dos cajas vamos a ver perfil personal dependiendo de cómo hagamos el uno contra uno si consigo 400 puntos que suente conseguiré obtendré una tercera caja y si lo hago muy bien y gana la partida tendríamos otra caja en total 4 esperemos que ocurra pero bueno vamos a ver qué personaje nos toca uff Mei va a coger al soldado porque Mei puede joder mucho de cerca y soldado se puede ir corriendo o sea en cuanto vea que Mei está cerca salgo corriendo no quiero saber nada el problema es Stark que me va a disparar todo el rato ¿y si pruebas una partida personalizada a la Mercy Pine Ball? es verdad hay partidas personalizadas por ahí Genji me cago la puta me tiene que haber cogido a Mei sí, sí tú te puedes correr ya puedes correr a ver hostia Farah es como muy mierda ¿no? si se coge Farah Ana está muy bien pero si se coge Farah y cojo al otro está muy mal la cosa me voy a coger me voy a coger si se coge Farah me cojo a su madre espero, espero, espero espero que se coja Farah porque la tendré la tendré en el aire la tendré no se ha cogido la me cago en la puta tío va por el otro lado ha ido por el otro lado ¿dónde estás? ¿dónde estás Zerria? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ella se puede curar tanto como como yo como yo también ¿dónde estás? me está a esperar en algún lugar en específico que yo no sé qué tensión no sé por qué este mapa me recuerda un montón al Quake a uno de los mapas del Quake no sé por qué está en su base no creo que yo no no ya te he dado tú también a mí nos hemos curado los dos perfecto oh le he dado eso es bueno ahora se va a curar si algo aprendido de Battleground es no mostrarse hasta el final no vayas no vayas no vayas no intentes capturar el punto no intentes capturar el punto no es necesario no pasa nada oh qué pena no le he dado ni una ni una le he dado no me lo puedo creer me he puesto nervioso falla vale lo entiendo ahí lo no hay ningún problema vale fallo mío pero ni una lo siento mucho pero no me llegó a creer esta fantasía la veo como muy no me la creo no me la creo para nada es que ni una digo al menos una le daré digo bueno voy a perder pero al menos una le doy pero ni una no sé es que la veo como que imposible pero vale como le he de esperar te ha sido por el otro lado ¿quieres que me vas a pillar con esa tía? si me matas a la primera y yo me escondo estás jodidísimo vale me he escondido y ale y me curo muy buena esa lanzándome oh te doy a entender que te estoy viendo ya no te puedes curar tú no te puedes curar pero yo yo sí y ya está así se gana vale este es complicado me voy a coger a Reaper para reventarle la boca a Ronhort lo que pasa es que Ronhort como me enganche con el gancho valga la redundancia estoy jodido así que lo que la idea es si se coge a Ronhort que me supongo que se coge a Ronhort porque es un buen tanque y tiene sustain exacto así que lo que tendré que hacer es moverme hacia los lados para que no me dé si hago eso voy arriba voy arriba si le engancho primero yo si yo soy el primero gano bueno debería ganar y me lanzaba así tal cual como si no pasara nada me ha enganchado el primero me ha enganchado el primero no lo he visto y mira que grande hijo puta me ha enganchado el primero y me ha reventado Hanzo puede hacer mucho daño con sus flechas de dispersión pero Ronhort Ronhort es lo que tiene vamos a coger otra vez Ronhort a él no ha funcionado Ronhort se cogerá otra vez Ronhort si ese es el caso me sale más a cuenta un un Hanzo atacado de distancia él también se ha cogido un Hanzo pues lo he hecho bastante bien porque llego a coger yo a Ronhort y estoy jodido no está ahí con los ojos del lobo no del dragón sino del lobo ahora es cuando se prueba lo que viene a ser lo que viene a ser un sniper de verdad oh la madre que te parió tío ni uno ni uno le he dado tío no me lo puedo creer puta madre tío me da un vuelco el corazón es que es una pasada tío este miedo es una pasada te vas a coger a Pharah me supongo cógete a Pharah coge coge a Pharah eh estoy viviendo con red no se me ha pegado eso esto el que estoy viviendo en la vida real oh dios mierda me ha cogido el igual no llega a ser así y soy yo le he dado estoy con media ventaja voy a recargar ah tardía no puede ser tío me da mucha rabia porque él gane y yo no tío si le dan la cabeza son cosas que no entiendo McCree stunee a la Mei y por mucho que me intente congelar está muerta si lo hago bien ¿por qué? no lo entiendo si yo lo he enganchado le he disparado en la cara le he quitado media vida él lo único que me ha hecho es dispararme cuando me ha disparado me he enganché lo que me ha disparado pues no lo siento pero sigo diciendo que es una locura con disparar me ha quitado toda la vida suficiente como para matarme ¿lo ves? se ha cogido a Mei la putada con Mei es que no tiene disparo bueno tiene disparo a distancia pero la cosa es en que yo tengo más la putada ella tiene ella tiene para curarse es el la putada y ya está con rojo pierde el primer que engancha justamente por eso lo ha hecho amigo a ver sombra estaría bastante guay si sabrías llevarla fara puede hacer mucho daño se va a coger fara seguramente y con Mei va a ser una gilipollez pero con sombra no sé llevarla tío vamos con sombra no sé llevarla vamos con sombra ¡eh! ah vaya también con sombra me cago en la puta ya se ha vuelto invisible oh que hija puta ¿no? ¿dónde estás? quiere que vaya ¿por qué quiere que vaya? ¿por qué quería que fuera tío? aquí ya está ahí hija de puta ooooh el puto amo el puto amo sombra sombra ya maquillate maquillate na 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 cuatro cajas ya ya esta es buenísima tío pobrecito tío pero es que ha sido ha sido un disparo con los cañones que ha sido muy asqueroso porque los que veía tío ooooh 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 hola soy nuevo llévame que tiene auto gear no hace falta cuatro cajas y nivel 60 y nivel 60 sí señor tío sí señor y una hora cinco perfecto oh lo dejamos aquí no tocamos más ya está está guay no tocamos más está se acabó cuatro cajas cuatro cajas oh wow oh oh qué bonito vale otra caja más tres repetidas y una y una no porque es el del evento tío yo no sé cómo hace esto blizzard tío pero creo que está como muy mal hecho hola blizzard me gustaría tener una legendaria qué te parece espérate esta me la voy a equipar ah no tengo sitio ya con el niño de mierda venga la última y así y así amigos voy desde el inicio desde que se inicia el lore llevo un puto año igual tío me da rabia macho me da rabia porque hay gente que en el que toca yo que sé tres legendarias y a mí me toca una legendaria cada 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 dos siglos no sé es un poco si vamos a perfil personal a ver iconos del juego cuántos iconos me faltan estos dorados qué me faltan me faltan unos cuantos no te lo voy a negar porque son un huevo pero tío no me jodas vaya truños es que es verdad tío tengo que ir o sea prácticamente fijaos en una cosa galería de héroes no aquí no lo pone los 10 uy que toca perdón que toca el micro los 10.000 antes tenía 14.000 porque me compré skins y demás pero tenía un montón y me llegó a 9.000 o sea he conseguido 1.000 abriendo cajas y teniendo un montón de repetidas solo eso que dices vale o sea es una mierda macho no sé cómo funciona esto me dijeron que cada 15 cajas tienes una skin super ultimato lo que sea creo que ha abierto más en este evento y no me ha tocado nada mejores momentos sí vale vamos a dejarlo por aquí porque es de noche obviamente ha pasado una hora y 8 minutos aquí son las 12 de la noche y uno tiene que trabajar mañana así que nada espero que os haya gustado el directo y nos vemos en el próximo que ha sido muy espontáneo estaba yo cenando y digo estaba cenando ahí pulpos tranquilamente y de repente pienso ¿puedo hacer un directo de Overwatch intentando conseguir las máximas cajas posibles? y lo he hecho la magia de Overwatch venga nos vemos en el próximo directo adiós y lo he hecho